Sofía, vamos a las camas en San Rafael, por favor. Porque justamente lo que se habló allí a partir de información que comenzó hoy con un reporte que dieron en San Rafael de que el Yastakov estaba al 100% de ocupación. Y esto es en relación con que ayer en la noche las 11 camas críticas de este hospital estaban con pacientes con coronavirus y 4 pacientes fueron derivados con otras patologías a camas de internación intermedia. Salió a aclarar esta situación al director del hospital y dijo que todavía tienen camas, que hay margen y que no están colapsados. Nosotros estamos con toda nuestra terapia intensiva funcionando. Todavía no hemos tenido ningún médico de terapia intensiva positivo ni aislado. El hospital en camas comunes está al 40% como está siempre habitualmente para esta época. Y si hablábamos de camas críticas, efectivamente anoche se ocupó la terapia intensiva COVID completa. Pero había pacientes que estaban en condiciones de salir a sala común. Entonces, para no hacer esa movilización durante la noche y molestar a los familiares de los pacientes que tendrían que haber venido a cuidarlos en sala común, se la dejó llena como estaba. Si hubiéramos tenido en el transcurso de la noche o de la madrugada un nuevo ingreso a terapia intensiva COVID, por otro caso que necesitara respirador, hubiéramos sacado a uno de los pacientes que salieron esta mañana a sala común y hubiéramos ocupado esa cama. En lo que no estamos de acuerdo ahí es que una cosa sea que la terapia intensiva haya estado llena, haga que estuviéramos colapsados. Es cuando vos ya no podés meter a ningún paciente más. Y nosotros tenemos todavía disponible en el tercer piso 20 respiradores para hacer funcionar cuando sea necesario e ir ocupándolos gradualmente. Todavía no ocupamos ninguno de eso. ¿Y en la municipalidad de San Rafael que, Sofí? Básicamente han lanzado una estrategia de seguimiento que son 50 rastreadores municipales, 50 personas, que lo que hacen desde este observatorio es hacer un seguimiento de los contactos estrechos de casos positivos. Prácticamente en toda Europa se está utilizando un sistema de rastreos. Cuando ya empezamos a tener un número significativo que pasan los 700 casos de infectados, que algunos por supuesto ya están recuperados, lo importante es poder encontrar el vínculo estrecho del que advertimos que está infectado. Lo que primero hacemos es informarle que él ha sido un vínculo estrecho de una persona positiva. Le pedimos también con quien se ha reunido en los últimos tres días anterior a que sufriera sus primeros síntomas. Esto es en el caso del infectado. Y luego hacemos el seguimiento para que cualquiera de estas personas que tenga síntomas nos los advierta. para que también podamos lograr encontrar a las personas que con alguien que tiene síntomas ha estado los últimos tres días. Esto lo que busca es tratar de aislar, tratar de moderar las curvas y tratar de ver de la manera que podamos oxigenar al sistema sanitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!